Con nosotros, con ustedes, CAE! El 16 de junio del 90, ya no sé qué tal, las cosas por aquí ya sabéis bien, sin embargo yo estoy en mar, te echo de menos dónde estás. Ayer encontré aquellas fotos viejas que perdí, ya no ves aquellas en la playa junto a ti, y tu voz que se oye aún, ¿saben qué? Sabes que no son papel mojado. Voy a acordar de las tardes de verano juntos, y ya no sé, que tengo que seguir mi vida, pero esto es una canción, solo una canción, te despedida. Solo una canción, te despedida. 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 ¡Kae, ladies and gentlemen! Grosso, crack, genios. Muy bien, ¿eh? ¿Cómo te creció el pibe, boludo? ¿Cómo te creció el pibe? Igual no sé si no... Te digo, el padre está tan joven como el pibe, ¿eh? Mirá, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ahora vamos a charlar de todo eso. Ahora vamos a charlar de la familia Kae. En instantes seguimos justamente charlando y se vienen más hits de Kae que se está presentando el 3 de julio. ¡Julio! En el Teatro Maipo pueden conseguir sus entradas por Platea Net. En instantes se viene el terreno.